El gobernador del estado, Marco Mena, concedió una entrevista a Grupo Fórmula, donde destacó las acciones que pondrá en marcha luego de presentar el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Entrevistado por el comunicador Juan Francisco Rocha, Marco Mena enfatizó que empleo, salud y educación son la base de este plan para mantener y consolidar a Tlaxcala en la dinámica económica de la región centro del país. Y lo que queremos es consolidar esta tendencia, volvernos una parte importante de la región, volvernos referencia en la región centro, en la industria automotriz ya lo estamos haciendo a partir de la proveeduría que está instalada en Tlaxcala, y por otro lado, no permitir que el crecimiento que estamos teniendo, el crecimiento económico que está generando empleo, vaya despegándose de muchos tlaxcaltecas que no pueden subirse a ese tren, y entonces tengamos crecimiento con desigualdad. Esos son los dos campos que nosotros tenemos que atender simultáneamente. El gobernador Mena detalló que gracias a las ventajas competitivas que posee la entidad y su gente, Tlaxcala será un referente nacional, donde el gobierno que encabeza aplicará diversas estrategias de atención. En el tema de educación vamos a ser muy agresivos en el respaldo de nuestro talento, vamos a tener el programa de becas más grande que haya existido en la historia del Estado. En salud vamos a estar muy concentrados en la primera atención que recibe la gente, en centros de salud y en las áreas de urgencias y de emergencias. Y en el caso de empleo vamos a seguir trayendo inversión, vamos a estar promoviendo fuerte el Estado en las áreas en donde tenemos más fuerza, automotriz, química, textil y turismo, y estamos teniendo mucha inversión europea. Para lograrlo, dijo que es necesario la participación ciudadana, ya que años atrás quedaron los gobiernos con decisiones unilaterales, por lo que convocó sumarse al trabajo. Asimismo destacó que gracias a la tendencia de crecimiento que tiene Tlaxcala en materia automotriz, las escuelas del nivel medio superior y superior buscan generar recursos humanos con habilidades y capacitados en torno al sector. La región esencialmente está demandando personas que tengan habilidades y educación en materia técnica, tecnológica, ingenieros, más que ciencias sociales y humanidades. Entonces, si ahí hay trabajos, si ahí hay posibilidad de emprender, hay que pedirles a las escuelas y nuestras universidades que nos produzcan más recurso humano con esas habilidades. Finalmente, el gobernador Marco Mena invitó a visitar la entidad durante los meses de junio, julio y agosto para que disfruten del espectáculo natural del Santuario de las Luciérnagas en Anacamilpa, sector turístico que su gobierno impulsará para generar más fuentes de empleo. Aán Morales, Ahora Noticias.